Radio Volkswagen, el podcast que te escucha. Bienvenidos a Radio Volkswagen. En este episodio hablaremos de un tema sobre el que varios nos han preguntado en redes y sin duda ha sido muy relevante para la industria automotriz. Hablaremos acerca del motor TSI o motor turbo cargado. Para eso tenemos como invitados a Estefan Trindade, piloto certificado, y Dani Cabello, instructor certificado, ambos de off-road. Ponte cómodo y disfruta con nosotros que estás entrando a Radio Volkswagen. ¡Comenzamos! Hola Lups, hola Daniel, saludos a todo el auditorio. Antes que nada quisiera agradecer a Volkswagen de México por esta invitación que me han hecho el día de hoy para platicar acerca de este tema tan interesante y tan apasionante que son justamente los motores a combustión. Para quienes no me conocen, mi nombre es Estefan Trindade, soy piloto certificado de la marca y he tenido la fortuna de participar muy activamente en todos sus lanzamientos, capacitaciones, escuelas de conducción de alto desempeño. Y bueno, pues no nada más aquí en México, sino alrededor del mundo, participando en los diferentes circuitos, en diferentes proyectos automovilísticos. Hola Estefan, hola a todos. Un gusto estar aquí. Mi nombre es Daniel Cabello, piloto instructor de Volkswagen ya desde hace ocho años aproximadamente. Periodo en el cual justamente me ha tocado probar cada uno de los motores TSI en diferentes terrenos a través de toda la República Mexicana. Diferentes climas, diferentes condiciones. Entonces va a ser interesante justamente platicar del tema. Pues sí, también al final me encantaría poderles decir cuál es mi favorito y por qué. A la hora de comprar un auto, tienes que tomar una serie de decisiones que harán que tu nuevo auto se adapte a tu estilo de vida. Por ejemplo, escoger si quieres un sedán o un SUV, un auto para ciudad o carretera. Y sobre todo, con qué tipo de motor está equipado. Los motores TSI de Volkswagen, que incorporan vehículos como Jetta, Golf, T1 y Teramont. Aumentan el desarrollo de potencia, ayudándonos a incorporarnos de mejor manera a una avenida o carretera. Un rebase, brindándonos seguridad al manejar y un poco de diversión. Junto a todo esto, mejoran el consumo de combustible de los vehículos. Hablando ya acerca de los motores, existen diferentes tipos de configuraciones de motores. Existen los normalmente aspirados o los atmosféricos, como también se les llama. Los turbo cargados y los super cargados. Pero antes de platicar y meternos más a detalle, quisiera, Daniel, que nos platicaras un poquito tu experiencia. Y tú como instructor de Volkswagen, también en diferentes proyectos. Cuéntanos, ¿qué opinas acerca de este tipo de motores? Pues bueno, para hablar de mi percepción a través del tiempo que he estado justamente con Volkswagen. Y en los motores TSI específicamente. Yo creo que me tendría que remontar a la primera vez que utilicé un motor TSI. Y que para fortuna mía fue T1. Solamente que no fue la 2.0. En mi caso fue la 1.4 litros. Entonces ya desde ahí yo creo que estamos hablando de un cambio que podría ser un poco radical. O sea, ya hablar que una SUV trae un motor de 1.4 litros, ya te suena a que hay algo nuevo, ¿no? Hay algo que vale la pena probar. Bueno, para los que no ubican o que no tienen referencia justamente del volumen que puedan tener los motores, las capacidades. Pues hay un ejemplo que queda clarísimo. Y se puede hacer en forma de pregunta, ¿qué motor es más grande? ¿El de un bochito? ¿Un bochito 2003? ¿O bien el de la T1? O sea, si se los pongo enfrente y ven los dos vehículos así en la calle y les preguntara cuál tiene el motor más grande, nada más por verlos, yo creo que 9 de cada 10 nos dice que el T1 es quien tiene el motor más grande. Y pues la sorpresa obviamente vendría en decir, pues no, el bochito, nuestro sedán, es un motor 1.6 litros. Estábamos hablando de 200 centímetros cúbicos más grande que el motor de T1. Y T1, con un motor más pequeño, tiene el doble de potencia de caballos de fuerza que tiene este motor. O sea que, si se ve un avance tecnológico, así como los celulares que comenzaron con un tamaño y capacidades muy distintas a las que tenemos hoy, los motores también tendrían que tener esa tendencia. Y vaya, justamente los beneficios que trae tener un motor más pequeño con una potencia mejorada se traduce en que en las pruebas, y vaya regresando justamente a la prueba que tuve, cuando te bajas te das cuenta que mantiene la deportividad, que mantiene la potencia, cuando le exiges al vehículo que acelere, te lo da. O sea, sientes justamente, mejor dicho, yo creo que ni siquiera, si no te dicen el tamaño del motor, ni cuenta te darías que es un 1.4 litros. Inclusive podrías hasta percibir que es un motor deportivo. Y eso es la grandeza de TSI. Eso es lo que los motores TSI me han ido brindando a mí de percepción, y que también he transmitido, no solamente cuando tenemos la oportunidad de platicar con el público, con la gente, sino lo llevo yo también hasta mi vida personal. Puedo hablar que en mi familia, incluso ya también forman parte de los motores TSI. Y vaya, como decía anteriormente, hemos tenido la oportunidad de andar por toda la República Mexicana probando los motores TSI, y en diferentes condiciones, diferentes alturas, a nivel del mar, en la Ciudad de México. Y pues siempre es justamente esa satisfacción de poder utilizar un motor que te va a dar eso. O sea, sin importar justamente el tipo de vehículo, no necesariamente tiene que ser un deportivo, porque el mismo motor te puede brindar esa sensación que ya hablábamos de la deportividad. Incluso cuando nos toca hacer hasta ciertos tipos de demostraciones, son vehículos que sabes que te van a dar esas capacidades, y que se vuelven inclusive bastante divertidos. Radio Volkswagen Volkswagen A lo largo de la historia, Volkswagen ha utilizado diferentes tipos de motores para sus diferentes vehículos. Y uno de estos motores, que me parece muy importante platicarles, es justamente el del primer Volkswagen Sedan. Este motor tenía una configuración muy interesante, llamada Boxer. Esto que significa que los cilindros se encuentran en oposición, y se encuentran de forma horizontal. Este motor era normalmente aspirado, refrigerado por aire, y desarrollaba 25 caballos de fuerza, y contaba con una cilindrada, si no me equivoco, de 995 centímetros cúbicos. Este motor verdaderamente es uno de los motores más impresionantes desde mi punto de vista, ya que bueno, pues a la fecha seguimos viendo en la calle los famosos bochitos, pues rodando después de cientos de miles de kilómetros, y demostrando pues esa calidad de fabricación de estos grandes motores. Pero bueno, Daniel, yo creo que yo ya he platicado un poquito acerca de esta parte un poco más técnica de los motores, pero me gustaría ver cuál es tu opinión como instructor justamente de la marca. ¿Qué opinas tú acerca de esta tendencia y de estos motores? Mi motor favorito de TSI, yo creo que en un inicio fue Polo 1.2 litros, pero vaya, estaba todavía en unos inicios en mis 20s, lo cual también siempre era por la fascinación de tener un hatchback, pero las dimensiones también de Polo lo hacían muy dinámico, lo disfrutaba en cualquier tipo de escenario, carretera, en la calle, cuando lo metíamos hasta pistas de prueba, me parecía que era sumamente divertido, es versátil, la línea también me encantaba. Ya ahora podría decir que también busco otras cosas, y nada me hizo más feliz que ver Jetta en su nueva generación con un motor TSI de 150 caballos de fuerza. conducirlo en carretera es una de las cosas que más disfruto, porque pues es obvio que te da un buen consumo, cuando le pides que dé justamente la potencia necesaria, siempre te la va a brindar. Así que ahora mi favorito sería Jetta, Jetta con el 1.4 litros TSI, en cualquiera de sus versiones soy fan. Una de las tecnologías más utilizadas últimamente en la industria automotriz y por supuesto con los vehículos de Volkswagen es hablar de motores pequeños, como por ejemplo el 1.4 litros TSI, que significa Turbo Stratified Injection, que significa que la inyección va directamente a la cámara de combustión, haciendo que la temperatura del motor sea menor y haciendo que la inyección del combustible sea más precisa y más eficiente. Y esto, bueno, pues va ligado con una cosa llamada el downsizing, que es la disminución del tamaño en general del motor, pero también disminuyendo en gran parte el tamaño de los turbos que se están poniendo en estos motores. ¿Y cuál es la ventaja de tener turbos más pequeños, pero más eficientes? Pues como ustedes saben, el motor turbo tiene una tendencia a tener un arranque lento, pero después un desempeño muy bueno en potencia. Y con turbos pequeños, una de las ventajas justamente es lograr que a bajas velocidades tengamos muy poco turbo lag, ya que para hacer funcionar la turbina del turbo, pues no se necesitan tantas revoluciones como con los turbos tan grandes. Entonces, esa es una de las tendencias que se está teniendo y que me parece justamente una relación entre peso, potencia y el vehículo per se que se está integrando y con la transmisión naturalmente, que me parece la solución más ideal para los motores a combustión hoy en día. Ok, ok, Estefan. Déjame ver si entendí bien. El turbo lag es esa sensación que tienes cuando empiezas a pisar el acelerador y toma un poco de tiempo en transmitirte el impulso y con el tamaño reducido del turbo, esa pausa ya no la sientes. Y para nuestra audiencia menos conocedora, quieres decir que el turbo es ese ingrediente que te da más potencia, haciendo que tu auto reaccione con mayor rapidez, por lo que las revoluciones tendremos que entenderlas como el número de vueltas que da el motor en un minuto. Al final, me quedó todo muy claro. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Lupita. Muchas gracias a todo el auditorio que se conectó. Y quiero agradecer, por supuesto, a Volkswagen de México que me invitó a formar parte de esta plática tan interesante y tan apasionante que fueron hablar acerca de los motores. Nos vemos en la próxima y muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a Estefan y Dani por explicarnos más a detalle los beneficios de los motores TSI de Volkswagen. Un tema del que muchos teníamos duda y ahora podemos estar tranquilos de que al comprar un Volkswagen estamos teniendo un gran rendimiento. No olvides seguirnos y compartir este episodio de Radio Volkswagen con los amantes de la marca y de los autos. Yo soy Loops y nos escuchamos en la próxima. Adiós. Radio Volkswagen El podcast que te escucha. Volkswagen